... Emprender es romper paradigmas. Ellas lo están logrando y vienen al tanque a mostrar cómo lo hicieron. Hola, tiburones. Yo soy Lore Hostos. Y yo soy Giovanna Bramont. Y así, como millones de mujeres en México, buscamos que nuestra salud sea más empática, accesible y de excelente calidad. Por eso, creamos Plena. Donde ofrecemos consultas de ginecología, embarazo, psicología y nutrición. En nuestras clínicas y en línea. Para que cada mujer tome el control de su salud y decida qué hacer con su cuerpo. En México, el 30% de los embarazos no son planeados. 6 de cada 10 mujeres no llevan un correcto control de su embarazo. Y tristemente, al día mueren dos mujeres a causas relacionadas, pero prevenibles en el embarazo. Queremos cambiar estas estadísticas. Por eso, creamos un espacio seguro, atendido solo por mujeres. Como nuestros pacientes nos dicen, Plena no es el ginecólogo de tu mamá. Al día de hoy, hemos levantado dos rondas de capital de inversionistas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Estamos orgullosas de que triplicamos nuestros ingresos de 2021 a 2022 y lo volvimos a hacer en 2023. A nivel clínicas, somos rentables. Sin embargo, nos encontramos en un periodo de crecimiento. Además, nuestras pacientes nos aman. Tenemos 95% de NPS y 4.9% de calificación en Google. Ciburones, les queremos extender una invitación. Únanse a la revolución de la salud femenina. Queremos invitarlos a invertir 2.8 millones de pesos por 1% de la compañía. Juntas, podemos marcar la diferencia y construir un México donde todas las mujeres se sientan plenas. Oigan, a ver, 2021, 2022, 2023 en ventas. En 2021 no habíamos abierto. Abrimos a partir de 2022. 2022 cerramos en 4.5 millones. 2023 en 14 y medio. Y este año, 42. ¿Y este crecimiento tan exponencial este año es porque abrieron más clínicas? Es porque vamos a abrir justamente más clínicas porque conocemos mucho mejor el Rampop y lo hacemos mucho más rápido. Y además porque vamos a abrir una nueva vertical de B2B. ¿Cuánto creció esa clínica original del primer trimestre de 2024 contra el primer trimestre de 2023? Teníamos entre 600 y 700 mil pesos y esta misma actualmente está siendo 1.5 millones. Ok, entonces a tiendas iguales, digamos a clínicas iguales estás creciendo 100%. Correcto. Y lo que hicimos es, lo que nos tardamos más o menos un año en Rampop en la primera clínica, nos tardamos dos meses y medio en la segunda. ¿Nos explicas qué es Rampop? Sí, es como un crecimiento, sí, mes a mes, un crecimiento continuo mes a mes. Lo que yo diría que es Rampop es como, en la primera clínica te tardaste para llegar a tener un número de consultas al día, seis meses. Correcto. Y en esta, esa misma rampita la subiste mucho más rápido y entonces llegaste en dos meses. Correcto. Entonces estás aprendiendo a ejecutar mejor. Lore y Giovanna, ¿cuánto les cuesta abrir cada clínica? Dependiendo del tamaño, entre 5 y 6 millones de pesos. ¿Cuánto llevan invertido hasta la fecha? Tenemos dos rondas de inversión, en total llevamos 5.3 millones de dólares. Levantado. Levantado. Hemos gastado tres hasta ahorita. ¿Quiénes son los inversionistas? Tenemos la primera ronda, la presemilla, fue Ángeles Inversionistas y entraron dos fondos. Entró un fondo brasileño y un fondo mexicano. En la semilla entraron siete fondos, lo lideró un fondo gringo y entraron los otros seis. Hicieron follow-on los otros dos y entraron nuevos. ¿Y esa segunda ronda, a qué evaluación fue? 17.5 post money. Millones de dólares. Millones de dólares. Me llama mucho la atención, ustedes como empresarias, ¿cómo llegaron a idear esto y a convertir de esto su proyecto? Gloria y yo nos conocimos trabajando juntas. Trabajamos juntas tres años en consultoría. Tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes startups de salud en México. En toda como esta ola de GELTEX que venían llegando, nos dimos cuenta que existían modelos como este, donde traían una revolución femenina, las mujeres tenemos un poder adquisitivo más alto, estamos cuidando más nuestra salud, tenemos una población creciente y vimos la oportunidad de traer una ginecología diferente al país. Muchas felicidades por lo que están haciendo. Oigan, ¿dónde estudiaron su maestría? ¿Y yo en Stanford? Y yo en Harvard. ¿En qué son diferentes? Al final de ir al ginecólogo, pues es, pues hay que ir, ¿no? Lo podríamos partir en tres. La primera es la experiencia presencial, justo hicimos un diseño que está centrado en el paciente y no en el doctor. Desde que entras, agendas, todo está facilitado para que la paciente pueda tener una experiencia de usuario única en salud. La segunda es el único lugar donde puedes atender tu salud integral. No tienes que estar buscando ir a la nutrióloga, ir al psicólogo y que todos traten de llegar al mismo diagnóstico. Y la tercera es el componente tecnológico. Justo quisimos, pues, tener esta estampa de seguridad para las pacientes. Desde vas a un plena, vas con un equipo de doctoras que te están consintiendo. Pero esto de la experiencia se puede copiar. Empezaron las grandes cadenas de hoteles de superlujo y ahorita tenemos muchísimas que dan una experiencia similar con diferente branding. ¿Cómo van a ser ustedes para seguir evolucionando? Parte de lo que tenemos como pensado es, o sea, tenemos toda la infraestructura de, si una doctora se va sola, no tiene todo el equipo de atención al cliente que tenemos. Toda la infraestructura tecnológica con la que contamos y el equipo de especialistas en otras especialidades y de subespecialistas en ginecología. Y también por eso es importante que abran muchas clínicas muy rápido. Ese es, creo que, justo el punto como, ¿qué sigue para nosotras? La verdad, crecer rápido, porque la demanda nos alcanza más rápido de lo que logramos abrir. El único problema que yo tengo es que mi aporte de valor y me gusta aportar algo más que dinero es mínimo, porque no conozco el negocio de las clínicas, ya han venido algunas y no he podido entrar por ello. Y es la única razón por la que no voy a entrar y estoy fuera. Sin embargo, de verdad, guau, y es una palabra que uso muy poco. Muchas gracias. A ver, yo les quiero hacer una oferta, Lorena y Giovanna. Creo que está alta la evaluación, pero creo que en parte es porque lo que estaban haciendo era una prueba de concepto. O sea, ahorita están listas para escalar, ¿no? Sí. Aún así está un poco más cara de lo que a mí me gustaría. Entonces, yo estoy dispuesto a darle los 2.8 millones de pesos que vienen a buscar por 2% de la clínica y un punto más de advisory shares con vesting a 4 años. Muchas gracias. Como ustedes saben, yo también estoy en la industria de la salud, pero de otro lado, ¿no? En la prevención, a través de la nutrición, de los suplementos. Y no necesariamente estoy tan apasionado por meterme en la industria médica. Y también porque creo que estoy llegando un poco tarde a la fiesta. Me siento como ya un puntito dentro de un ya universo de socios y fondos. Y a mí me gusta estar muy invertido en mis proyectos y ser parte importante en el equity. Por esa razón estoy fuera. Pero me va a encantar verlas triunfar. Mucho éxito. Gracias a Dios, a Mauri. Simón, ¿tú qué vas a hacer? Vas. Yo voy a esperar. Yo les igualo la oferta de Carla. Bueno, pues nada más quedo yo. Me encantan todas sus respuestas. Me encanta su confianza y su conocimiento de su negocio. Y sobre todo, la seguridad con la que contestan y la sincronía entre las dos. Creo que tienen dos muy buenas ofertas. Y creo que podemos colaborar en otras ocasiones. Pero por el momento yo estoy fuera. Muchas gracias. Dudaste, dudaste. Sí, lo dudé. Muchísimo. Todos lo dudamos. Platiquen. Pues vamos a platicar. Sí. Muchas gracias. O sea, yo digo que entren los dos. O sea, que eso es lo que queremos. O sea, lo que queremos, o sea, mejor dos que uno. Se están tardando, así es que prepárense. No entiendo qué tanto discuten. Prepárense. Los queremos a los dos. Vamos a ver. Queremos la mentoría, etcétera. No sé qué le ibas a querer entrar a este. Es todo tu estilo. Es que me gusta mucho, pero tengo ya una inversión en esta industria. Carla, Simón, muchas gracias por sus propuestas. La verdad, nos encantaría sumarlos a los dos en este viaje. Les tenemos una contrapropuesta. Estamos dispuestas a, además, bueno, a permanecer con el 2.8 por el 1%, pero además otorgar un, o sea, equity, punto 25 para Carla y punto 25 para Simón. Pues por un fast agreement. Simón, ¿tavía le quieres entrar? Espérame, espérame. Y Carla, ¿tú quieres dar ese porcentaje a Simón? Es que eso es lo que no sé. Yo no sé si quiero darle ese porcentaje a Simón. Déjenme decirles algo. Ojalá algún día yo pueda ver a mis hijas a hacer lo que ustedes están haciendo. Ese sería mi mayor sueño. Carlita, este DIL es tuyo. Chicas, con el dolor de mi alma, estoy fuera. Última, 2.8 por el 1% y un punto de Advisory Shares con un Besting a 4 años y así ustedes van viendo. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Bravo. Felicidades. Gracias. Vamos con toda Carla. Extra. Muchísimas gracias a todos. Un gusto. Mucho éxito. Gracias. Felicidades. Nos levantamos todos los días súper emocionadas, tanto Lore como yo, como el resto del equipo dentro de Plena, por impactar millones de vidas en el país. Creemos que se necesitan más negocios con perspectiva de género para realmente abarcar las necesidades de toda la población. No solamente a lo mejor a los que más le han puesto atención, sino también a lo mejor a los que no necesariamente han sido vistos anteriormente. Oigan, pero ¿qué opinan si recapitulamos? Sí. Sí. A ver, ¿cómo estuvo la oferta? No entendí. ¡Ja, ja, ja, ja!